Empezando nuestro recorrido por las provincias del Gran Santander, iniciamos en Ocaña, porque el colectivo de madres de Soacha llegó hasta esta ciudad de norte de Santander para exigirle una pronta respuesta al gobierno nacional sobre la situación de los falsos positivos. Raúl Rolando Castro, muy buenos días. Compañero, buenos días. Con testimonios desgarradores, las madres de los denominados falsos positivos de Soacha llegaron hasta Ocaña para recordarle al Estado la necesidad de conocer la verdad sobre lo que ocurrió en este caso. En 2008, la morgue de medicina legal en Ocaña se saturó de cadáveres que supuestamente eran bajas del ejército en la región. Ninguna de las víctimas estaba identificada. El hecho coincidía con una cantidad de jóvenes desaparecidos en Soacha, Cundinamarca. Al final, se conoció uno de los peores episodios del conflicto en Colombia. Venir a decirle a toda la nación que nuestros hijos, hermanos, esposos, no eran ningunos guerrilleros, que estos son crímenes de Estado, que venimos en busca de justicia y verdad. Las historias de estas mujeres que durante 10 años han buscado explicación a lo sucedido son desgarradoras. Jóvenes que festejaron haber conseguido un empleo y que terminaron en fosas comunes en zona rural de Ocaña. Y lo último que pasó entre él y yo, él se sentó al lado mío en un mueble y se arrodilló. Me dice, a mí dame la bendición. Y yo nunca imaginé que esa bendición y ese abrazo era el último que nos íbamos a dar los dos. Para las madres de Soacha, la búsqueda de la verdad es su único objetivo, pues la reparación no les va a devolver a sus seres queridos. Necesitamos que nos digan la verdad, lo que es, lo que fue, quienes les ordenaron a ellos hacer esas masacres. Este colectivo de madres seguirá haciendo presencia en los estrados judiciales y visibilizando a nivel mundial su tragedia que completa 10 años sin ser esclarecida. Manifestaron las integrantes del colectivo de madres de los falsos positivos de Soacha que no descansarán hasta que el Estado reconozca y cuente la verdad sobre lo que realmente ocurrió con este caso atroz en nuestro país. Con la cámara de Jesús Zúñiga, desde Ocaña, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro. Continúen ustedes en Estudios con más información. Muy buenos días.